¡Lombia a la carta! Si Sacar la mitad del piel Pero igual a un poco de quemadito para dar un sabor un poco amarga Y después saltear cebolla, saltear este pimentón y saltea la morcilla Crema de leche, cocinar 2 o 3 minutos y licuar Perfecto, adelante amigos Primero va la salsa en el plato La salsa, si Muy bien Pon un poco de salsa para dar una buena sabor Aquí vamos a acompañar este plato en sería con este Jotapechine de Niplicoles Recuerde bajar, descargar la aplicación de Dirlicores en dirlicores.com.co Para que usted tenga la herramienta perfecta para marear sus platos Bien sea que vaya a un restaurante o en su propia casa Y ya este es el risotto El risotto Que recordemos rápidamente cómo se hizo El risotto se hace saltar la cebolla, cebolla en brunoise El risotto, vino blanco y al final supuestamente es mascarpone Pero aquí en Colombia es muy difícil conseguir mascarpone Entonces se puse queso crema Queso crema Queso crema y al final pues la croquilla Funciona, recursividad Y un poco de parmesano Perfecto Aquí tenemos la carne pues Y aquí la belleza de carne que hablamos ahorita Que es esa carne con el encostrado de arepa de choclo Sí, así bien no quemadito pero bien doradito Y aquí tenemos espárragos Pero cruda, como en láminas de espárragos cruda Así para dar un poco de... Más que todo para decoración, también por el sabor Pero más que todo por la decoración Por la decoración Y un toque corriente un poco también Perfecto, algo más Dennis, hoy estamos ya listos Ya estamos listos a comer Mire que frato tan bonito con ingredientes muy colombianos Arepa de choclo, salsa de morcilla Combinado con un risotto italiano También un mezclito internacional Que sea el invitado que le haya visto bueno, ¿le parece? Juan Carlos, usted es el... No, yo, yo tengo confianza Que se ha grabado con ese vino maravilloso Buena pedido A que haga el maridaje Bueno, hay que descargar la aplicación de licores Para que aprenda a maridar los platos y los vinos Adelante, mientras tú lo pruebas Muchas gracias Y la gente, muy fácil El que pronto haya quedado con dudas, muy fácil ¿Dónde lo ubica usted? ¿En Facebook, en redes? En Facebook, yo tengo un página de Facebook Que se llama La Cocina La Cocina de Dennis Como Dennis, D-E-N-I-S Con un N La Cocina de Dennis Ahí lo ubican a usted Ahí lo ubican, hay video, hay recetas, hay trucos de cocina Y eso sí ¿Tiene internet o correo electrónico? Correo electrónico, sí, tengo un correo electrónico Que está ubicado también en la página Pero es denis.67.fr Muy bien, ahí está para que le escriban Un chef francés que se enamoró de Colombia Y está preparando maravillas con los ingredientes Latinos No, 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 viejo Le digo pues, de verdad No voy a quedar bien Qué es, crees Qué gratitud Yo la he hecho por ver algo con quesito Y el amor señal en mi gado Pero yo pues así Es más, no le voy a dar nada, hermano Juan Carlos, rápidamente ¿Proyectos para este año? Bueno, muchos Voy a seguir con la comedia Voy a seguir con las conferencias Me pueden seguir en www.juanduque.co En Instagram y Twitter En arroba juancaduqueo Y bueno, la idea es viajar, capacitar Fomentar el tema de la risa Que tanto bien nos hace Y que tanto se necesita en esta sociedad Tan apurriada a veces Bueno, perfecto Juan Carlos, le agradezco mucho Por la compañía Por estar con nosotros Ah, por un pedacito Qué pena con ustedes Por darnos el que está bueno Salud Salud Como arroba con todo el gusto Además, nos puede ubicar También en nuestro canal En YouTube Gracias por acompañarnos Y hasta una próxima oportunidad Y brinemos con este J.P. Chenet Maravilloso de la compañía T.N. Corea Saludos T.N. Corea ¡Rombia! ¡A la carta!